RISK Oh, que fiesta ¡No, que fiesta! Tengo que hacer una mierda No puedo crecer de gente Te voy derecha ¡Como! ¡Nos vemos! Se ven para entrar No, 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 no. Sí, sí, se hicieron malos. Me rematarán el tanque, joder. Me dieron un botazo a la derecha. Sí, sí, me dieron un botazo a la derecha. No sé de dónde lo meten dando. Me vertieron un bala. No, me mataron. No sé de qué había... No, no, no. Ese man parece que tiene guarda, el que va al primero lado contrario. Hace rato está que... ...desdevantito por 10, ese man. Oh, tú me estás jugando, pero me estás muy lejos. No sé si eres tú. Se tira. Bueno, es... pero algo... Me voy a meter un mechón. Se tira. Bueno, es... pero algo... Me voy a meter a un mechón. Sí. Se tira. no sé cómo es que me ven pero no no yo creo que si ven ahí está, es el mismo vato que te digo, es el mismo ven ese vato más disparado por el sal también si ese rap está haciendo un perro trae algo vs 1 1 2 3 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los tenemos! ¡Lo mismo digo! ¡Lo mismo digo! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuelo! ¡Ahora! ¡Ahora, porro! ¡Bona, buena, buena! ¡Suscríbete! 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 ¡No me la dejas! ¡No! Ese tanque me he chingido dentro del tanque ¡No! Justo cuando aparecen, tío, ¡no jodas! ¡Me he ido por un lado, mec! ¡No sabes! Todo está en él Es keeper que no entra No entra, madre Qué saco padre No entra ni nada Nada No sé cómo, pero muy bien No, ese perro de A, ese mentira ake tome ¡Ah! ¡A lo que voy a salir! ¡Buenas gires! ¡Naried autónomo! ¡Outro! ¡Narcos hitos... ¡Viva el cador! ¡Viva el viento! ¡Suscríbete! 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 ¡Me tiro! ¡Epa! Me chico Bueno Bueno Alimen, alimen, alimen Estamos rodando Vamos rodando Alimen 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 Un Un ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, vamos a pasar la fuente, porque... ...eso no es... se ha cambiado la fuente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Sí se puede ir a dar cuenta. ¿Sí? A ver, me siento aquí. ¡Uy! Me cingaron, me cingaron. Dale, preside mi, preside mi. Creo que puedes. Te doy tiempo. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, 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 aguanta. ¡Gracias! Dale, dale, dale. ¡Gracias! 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 De concha, este delicaturo. Ahí, ahí, ahí. Ahí ha salido, salió ese perro. Si tan solo el médico no hubiera levantado. Me listo. Ah, pero ya valimos. Ah, chulo. Sí, como si tienes que pegarlo, extraerlo en una carpeta. Dale. ¡Vámonos al Fuggy! Entra, empieza el Fuggy entonces. Empieza a abrirlo, pero ya valimos la verdad. Vale, meterme el puke Nos faltó familia, man Si, meterme El modor, tomas ahí Entrape, entonces yo estoy rindo Estoy rindo el puke Dale, dale